¡Hola, hola! Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va, Mendoza? Bien. ¿Usted descansó? Yo descansé. ¿Usted paseó por los supermercados? Y la verdad que es un problema para todos. Uno viene del fin de semana, bueno, llegó el viernes, vamos a pasear y llega al supermercado a hacer las compras y baja. Y bueno, el tema de hoy aquí en Zona de Investigación, en Zona I, va a ser el alza de precios. Ese tema que a cada pasito que damos nos importa a todos, nos pega a todos, tengamos que comprar medicamentos, comida, viajar, lo que sea. El tema precios se instaló en nuestra realidad y por eso allí vamos. ¿A ustedes les gustan los números y las encuestas y qué piensa la gente? Me gustan. El 47% de los argentinos, una encuestadora es Nielsen, declaró en el último tiempo que no preveo, por lo menos no veo un futuro bueno para la economía de este país, la economía personal de cada uno. Eso es un poco que tiene que ver con lo que se llama la confianza al consumidor, que es un índice económico, que qué es lo que marca. Le marca a los economistas qué es lo que piensa la gente y cuánta confianza tiene en la economía de su país. ¿Por qué exactamente suben los precios? Porque es que llegamos al supermercado y la semana pasada tenían un precio, esta semana tienen otro. Vamos a estar explicándoles esto. Cuéntenos ustedes cuáles son los precios que encuentran en los supermercados, como decía Silvia, también en los medicamentos. A través de las redes sociales, háganlo. A través de Twitter, arroba Zona I C9. A través de Facebook, Zona I C9. Y nuestro mail también, zonaí arroba canal9.com.ar Pero como disparador, allí estuvimos, Zona de Investigación llega al lugar de los hechos, ni más ni menos varios supermercados. Un almacén, un supermercado un poquito más grande y fuimos a ver qué es lo que pasa en la calle. Y a ver las diferencias de precios que hay entre unos y otros. ¡Suscríbete al canal! 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 Harina, la esa de la FAUXA, esa de 4 ceros Sí. Bueno, dame. ¡Vamos! Daba la sensación como que uno estaba en una cárcel y es como que uno se siente encarcelado de la realidad o por la realidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en este momento? Cuando vienen épocas de vacas flacas, como decimos los viejos, uno cambia los hábitos. Hay que empezar a caminar, hay que empezar a buscar, hay que empezar a comparar y entonces uno va haciendo, cambiando los hábitos que tenía antes. Por ejemplo, vamos a ver algunos números y porcentajes que a mí me gustan. El 65% de las personas cambió a marcas más baratas. Esto es obvio, 63%, disculpen. El 50% limitó la compra de comida para llevar. Obviamente uno se daba antes libertades que obviamente ahora no se da. Y el 45% limitó las salidas de su casa. Y así podríamos ir buscando más y más porcentajes porque cuando vienen estas épocas empiezan a existir estos estudios. Y hoy lo vamos a estar discutiendo esto con gente que tenemos invitada, que son Héctor Polino, gente del Secretario General de los Trabajadores de la Carne, gente de los supermercados chinos. Ahora seguimos con más y más.